El cártel de Jalisco Nueva Generación alaga a Andrés Manuel López Obrador y le envía un fuerte mensaje al gobernador de Jalisco diciendo que no cumplió parte del trato que hizo con el mismísimo líder, quien es el que habla en este video que vamos a ver a continuación, con el Mencho diciendo que Enrique Alfaro incumplió parte de su trato y a todo esto pues ya explotó la bomba porque la periodista Ana Vélez Ana Vélez Fernández confirma que efectivamente sí es la voz del líder del cártel de Jalisco Nueva Generación. También en el video se deslindan de toda responsabilidad delictiva en algunos estados del país, es decir, que en los medios de comunicación aparece como si ellos hubieran incurrido en actos delictivos pero al parecer fueron sembrados para echarle la culpa a este cártel siendo que habían sido otras personas. Vamos a checar los videos aquí en Quesadilla de Verdades. Comenzamos. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Bueno, mis amigas, sin más preámbulo vamos a checar este video donde revelan las corruptelas de Enrique Alfaro según por voz del Mencho, según ya lo confirmó Anabel Hernández. Vamos a checar. Que Dios me los cuide antes que nada. Espero estén teniendo un buen día. Todos ustedes, ciudadanos de México, con mucho respeto me dirijo hacia ustedes. Estamos en pleno siglo XXI y todos sabemos que no se puede tapar el sol con un solo dedo. Nosotros, el cartel de Jalisco Nueva Generación, nos deslindamos y hacemos saber a la ciudadanía que no tenemos nada que ver con ningún acto delictivo efectuado en los Estados de Puebla, Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Cuernavaca y Chihuahua. Ya que nosotros no secuestramos, robamos a la gente, no hacemos cobro de piso, mucho menos extorsión a la ciudadanía. Les hacemos saber al gobierno federal y estatal que en Jalisco nos deslindamos completamente de las casas de seguridad que han encontrado con muertos y gente amarrada. Ya que el gobernador Enrique Alfaro es el único que puede decirles de quién son esas casas de seguridad y esos muertos. Puesto que la realidad es que son casa de propiedad de Martín Coronel, alias El Águila, y de Esteban Rodríguez Oliveras, alias El Güerito. Ambos protegidos directamente por el gobernador, siendo el mismo Alfaro el único interesado en querer quitarnos el Estado para entregárselos a estas personas. Tanto a Martín Coronel como a Esteban Rodríguez. Cosa que creo imposible, ya que pronto se descubrirá su teatro y sus mentiras. Mismo que todo su gabinete sabe que están realizando el señor gobernador Enrique Alfaro, el cual en su momento hizo un trato conmigo, Mencho Ceguera, el cual no cumplió en lo más mínimo. Todos ustedes saben que antes de que entrara el nuevo gobierno a cargo de Enrique Alfaro, aquí en Jalisco, todo estaba tranquilo. Y ahora con su mandato empezó la violencia en todo el Estado. Señor Andrés Manuel López Obrador, yo creo que usted es una persona justa y está haciendo su trabajo que defiende a la ciudadanía, como yo defiendo a mi gente y a los ciudadanos. Cheque las cuentas que Enrique Alfaro tiene en Suiza y en las islas Caimán. Ya en su momento le daré el dato de quién es el prestanombre que utiliza en esas ciudades, tanto en Suiza como en la isla Caimán, para mover el dinero que recibe de Martín Coronel y Esteban Rodríguez, a cambio de arreglos con ellos y para no respetar su acuerdo conmigo. Alfaro hizo arreglos para sacarnos de Jalisco, pensando que lo podría hacer de la noche a la mañana. Para entregárselos a Martín Coronel el Águila y a Esteban Rodríguez el Güerito, ya que el gobernador Alfaro era muy amigo de Nacho Coronel y es por esto la relación con su sobrino el Águila y el Güerito amigo íntimo del Águila Coronel. También la inundación que pasó en el poblado de San Graviel fue precisamente a causa de la tala ilegal que lleva a cabo Alfaro y sus familiares, misma que realiza para poder poner las huertas de aguacate que están en Apango, de las cuales ellos son los propietarios y para poder ponerlas, fue que talaron ilegalmente echando la culpa al crimen organizado para lavarse las manos. Y el odio de Alfaro hacia nosotros, el cartel de Jalisco Nueva Generación, es meramente personal, ya que su mujer actual, la señora Lorena Martínez, en su tiempo fue amante de un elemento importante de nuestra organización. Y es por eso que el odio y los problemas que tiene el gobernador contra nuestra empresa son personales y debido a eso prefirió brindarle su apoyo al Águila Coronel y a Esteban Rodríguez Oliveras. Lo que sí les voy a dejar muy claro es que ni Martín Coronel, el Águila, ni Esteban Rodríguez, el Güerito, mucho menos el gobernador Alfaro, ni nadie me quitará el estado de Jalisco, ni los estados que tengo conquistados. Mucho menos los que estoy peleando. Nunca nos hemos metido con los medios de comunicación. Siempre les hemos dado su respeto. Solo pedimos lo mismo, que no nos involucren en cosas que no tenemos nada que ver. Y sobre todo, que no se metan con la familia. Y ustedes saben qué es la familia. Nosotros no peleamos con el gobierno, ni estamos en contra del gobierno. Suerte, atentamente, CJNG. Bueno, ese es el fuerte mensaje que envía el líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, Alfaro y Andrés Manuel. Ellos no se meten con los medios de comunicación. También ha habido algunas noticias que salen donde ellos le echan la culpa a ellos y se están deslindando de todo esto. Así que ahí está la réplica para que todos sepamos. Bueno, ahí ya dijeron, ¿no? Pues explotó la bomba porque Anabel Hernández sí confirmó que es efectivamente es la voz de El Mencho la que se escucha en el video. Y dice esa vecina guerra, Anabel Hernández. La vecina guerra, ¿no? Dice que la periodista Anabel Hernández aseguró que según sus fuentes sí es la voz del Nevecio o Ceguera Cervantes. El Mencho, el líder del cártel de Jalisco, la que se escucha en un video que circula en redes sociales esta semana. El sujeto en el video dice, el gobernador hizo un trato conmigo, Mencho Ceguera, el cual no cumplió en lo más mínimo. Todos ustedes saben que antes de que entrara el nuevo gobierno, pues al cargo de Enrique Alfaro, aquí en Jalisco todo estaba tranquilo y ahora con su mandato empezó la violencia en todo el estado. También habla de unas casas de seguridad, las casas de seguridad con personas, con cadáveres, ¿no? Entonces, que no son del cártel de Jalisco, se deslindan de todo eso. Y es el mensaje, ¿no? Esta es la entrevista que le hizo Aristegui a Anabel Hernández, donde revela todo esto. Dice, me confirman que este anuncio de Nevecio es el más abierto de una guerra que ha comenzado hace cuatro meses entre el cártel de Sinaloa y cártel de Jalisco. Apuntó, apuntó que sería Mayo Zambada aliado con otros criminales que buscan quitarle el territorio a Nevecio Ceguera. Está muy fuerte, la verdad, todo lo que revela Anabel Hernández. Entonces, y sí, tiene credibilidad, pues ella tiene el libro El Señor de los Narcos, donde revela prácticamente toda la corruptela de algunos empresarios políticos que hicieron tratos, pues, con ellos, ¿no? Con ellos, con estas personas. Y pues Andrés Manuel, Andrés Manuel habló del tema hoy en la mañanera. Vamos a escuchar. Actos delictivos, no se puede permitir que se violen las leyes, se viole la Constitución, no se puede permitir. No solo es ilegal, hablando de valores, es inhumano hacerle daño al prójimo. No es humano el lesionar, el privar de la libertad, el quitarle la vida. Vamos a ver desde dónde le hacen la pregunta, porque está interesante. A ver, vamos a escuchar. Aquí presente sobre el tema, porque se involucra a este cártel que se supone es el principal generador de violencia en nuestro país, que se deslinda de varios estados en los que se han ocurrido hechos sangrientos y en particular se señala a un gobernador, Enrique Alfaro, en Jalisco. Mire, nosotros estamos enterados de todo lo que sucede, es nuestra responsabilidad, nuestra obligación, pero no consideramos que todo obedece a lo que se está queriendo expresar, no todo lo que se ve tiene que ver con la realidad. Por eso vemos con precaución, de manera precavida todo esto, las mantas, los mensajes, amenazas. Nosotros lo que sostenemos es que debe de haber respeto a las autoridades, no apostar a intimidar a autoridades, mucho menos agredir a las autoridades, y actuar con legalidad, no llevar a cabo acciones ilícitas, no participar en actos delictivos, no se puede permitir que se violen las leyes, se viole la Constitución, no se puede permitir, no sólo es ilegal, hablando de valores, es inhumano hacerle daño al prójimo, no es humano el lesionar, el privar de la libertad, el quitarle la vida a un semejante. Eso está prohibido, no permitido, está mal visto en toda la historia. Es parte de los mandamientos, no hacer daño, el no quitarle la vida a nadie. Entonces, es el mismo llamado a todos los que se dedican a estas actividades ilícitas a que se porten bien, que no afecten a los demás. Además, no hay ninguna justificación. Antes podrían decir es que el presidente es un corrupto o hay corrupción arriba, ya no hay eso. O podrían decir es que no tengo yo posibilidades, sobre todo en el caso de los jóvenes, de tener un trabajo, de tener posibilidad de estudiar. Ahora hay oportunidades de estudio, de trabajo. Además, que piensen por ellos mismos. No es vida andar de un lado para otro en la clandestinidad, escondiéndose. Cuánto sufrimiento a la familia, por todas las madres, que son las que sufren más. Entonces, ya vamos todos a portarlos bien y no se logra nada con estar mandando mensajes. Si en algún tiempo se exaltaba la balandronada o el ser muy despiadado, ya no. Ahora va a ser mal visto el que se dedique a eso, como el que se dedique a robar. Va a haber toda una campaña que se relaciona con esto de la educación formal y va a haber educación no formal. Una gran campaña para no consumir drogas, explicando el daño que causa de cómo se afecta a los jóvenes. Y nada de que son muy galanes y la ropa te marca y el cinto piteado y el tejano y las alhajas y las residencias y las muchachas guapas, los carros últimos modelos, todo eso es lujo barato, es hasta ridículo. Entonces, eso ya se va a la historia, pero al basurero de la historia, porque eso no tiene nada que ver con los valores. Solamente siendo buenos podemos ser felices. Entonces, vamos a trabajar mucho esto. Y en el caso de la educación, por lo que se hablaba, de los productos chatarra, lo dije y lo repito, va a haber una campaña como nunca. Ahí está, amigos, amigos, la campaña. Educación para la salud. Campaña contra los productos chatarra, pero pues también sacar, darle educación a la gente, a los jóvenes, para que no tengan que entrar a actividades ilícitas, como lo llama Andrés Manuel López Obrador. Esa es la solución, la solución no es violencia, la solución no es amenaza ni nada, ¿no? Es lo que dice Andrés Manuel, amigos, amigas. Digo a ustedes, ¿qué piensan de esta información? ¿Qué piensan de todo esto? Pues sí, es un escándalo lo que está sucediendo ahorita en redes sociales con este tema. Y pues más que lo confirmó Anabel Hernández en la entrevista con Arestegui. Digo a ustedes, ¿qué piensan? En la caja de comentarios, yo soy C.R.M. de Reporte para que se vea verdad y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.